Ocho horas y una caña para terminar el día Ocho horas y una caña para terminar el día Para un tarro caliente, una jarra que esté fría Soy parte de un porcentaje de unas cuentas financieras Soy parte de un porcentaje de unas cuentas financieras Los millones los creamos, muchos celos a la izquierda Trabajando en la MCA Como Lenera Skinner, trabajando en la MCA Como Lenera Skinner, solo socio y cabreado Metal, construcción y afines Si la unión hace la fuerza, dime quién se une a los lobos Ve y pregúntale al enlace de la lista de los topos Ya no pienso preocuparme Porque ya no tiene arreglo Ya no pienso preocuparme Porque ya no tiene arreglo Le vendí mi alma al diablo Y él se salta el convenio No tiene arreglo No tiene arreglo No tiene arreglo No tiene arreglo Gracias.